Sí, la verdad que ha sido una racha muy bonita, ha sido una pena que se rompiera. Sabemos que a la gente le hacía especial ilusión el partido del Atleti, pero bueno, sabemos que tenía que llegar algún día y aprender y enfocar lo que viene, que tenemos el fin de semana ya un partido importante. Una derrota a Jerez, porque el equipo ha ido por la victoria, duele menos. Bueno, también nos ha dado mucho eso durante estos años, sobre todo con Yagoba, creo que esa idea de juego nos ha dado más de lo que nos ha quitado y ayer nos quitó, aunque también creo que el gol viene de un balón parado de ellos, quiero decir, el segundo gol. Entonces, bueno, como te digo, aprender de ello. Creo que nos dejamos todos, nos vaciamos y tuvimos opciones de puntuar bajo mi punto de vista, pero claro, también cometimos errores, así que nada, hay que asumirlo, aprender y enfocar el domingo con mucho ánimo, como creo que vamos a hacer. ¿Qué errores viste el otro? Decía Yagoba, que no se han defendido bien esas jugadas. Bueno, no he visto repetido el partido en directo, me dio la sensación de que juego aéreo, segunda jugada, ellos eran ganadores y a partir de ahí, pues en el primer gol nos cogen abiertos y Iñaki William, pues ya lo conocéis, es un jugador muy rápido y nos ganó al espacio después de que nos ganen una segunda jugada y en el segundo gol es una disputa aérea que puede ocurrir, que te ganen y ahí nos pillan también abiertos, que bueno, son errores evitables, pero estoy seguro de los que vamos a aprender y que no volverán a correr seguro. Más allá de los tres goles, ¿qué no fue bien en la primera parte? Hombre, es obvio que entraron mejor ellos, nos hacían sentir incómodos, no nos dejaban salir con el balón, nos apretaban mucho y luego ellos tenían una idea muy clara de jugar con Raúl o con su punta o con Iñaki William, perdón, y a partir de ahí generarnos peligros desde la segunda jugada. Luego ellos tienen calidad, estamos jugando contra un gran equipo, como ya visteis. También creo que el final de la primera parte y la segunda dimos un paso adelante y nos parecimos más a ese equipo que hemos demostrado otras tantas veces y bueno, bajo mi punto de vista, te vas con la sensación de que creo que merecíamos algo más, aunque repito, cuando cometes errores pueden pasar estas cosas. La segunda parte, supongo que creíste, que podía llegar a la remontada, parecía que el Guión estaba destinado otra vez a conseguirlo, o sea, ¿tenéis la confianza plena de que se podía conseguirlo? Sí, mi sensación en el campo, después de estar remando mucho tiempo, de empatar, es de que miras al reloj, quedan 10 más el descuento aproximadamente y mi sensación es que íbamos a acabar en campo contrario y que se podía dar alguna situación así, sí. ¿Encontraste más cómodos y en la finalidad? No, no, no. Te quiero decir, Raúl ya lo conocemos todos, es un grandísimo jugador, pero bueno, es cierto que nos creó dificultades, pero bueno, luego también entró Kenan y no las creo, así que no noté nada especial. ¿Esto de no van a ir en casa? ¿Ahora empieza, en qué comillas, a ir a Barcelona contra el Español, arriba de la zona baja de la clasificación para mantener, por lo menos, la distancia? Sí, ellos están en una situación complicada y creo que eso les hace, si cabe, más peligrosos, ¿no?, porque tienen necesidad y nosotros creo que la clave estará en que tenemos que demostrar la misma necesidad. Nosotros estamos aquí en una categoría súper complicada y no podemos regalar nada, ¿no? Entonces, creo que les debemos de igualar la intensidad. Ellos seguramente querrán salir fuertes con su gente en casa, quieren conseguir allí su primera victoria y bueno, tenemos que estar preparados, pero bueno, estoy seguro de que llegaremos en condiciones anímicas, físicas y en todos los sentidos. Ahora que se ha acabado esa racha, ¿qué valor haréis? ¿Qué valor haréis? No lo sé, quizás pronto para... Sinceramente no me he parado a pensar en ello, pero estoy seguro que cuando pase el tiempo le daremos mucho más valor, ¿no? Es complicadísimo, ¿no?, hacer 31 partidos, si no me equivoco, sin perder el local. Bueno, de hecho no se había hecho nunca en la historia de este club, ¿no?, con momentos brillantes, ¿no?, en su historia. Eso quiere decir que estamos haciendo las cosas bien, de que tenemos una afición que nos apoya muchísimo siempre, ayer también, después de la derrota y que se agradece la verdad. Y bueno, ahora hay que pasar página y seguir hacia adelante, saber, digo, una racha que estaba siendo muy bonita, eso también significaba que puntuaba siempre en casa, que a nivel de puntuación es bueno. Y ahora tenemos que pasar página y afrontar el futuro con optimismo y estando unidos, como hemos hecho siempre. Bueno, pues seguramente de que por errores puntuales se nos va un partido que creo que lo podríamos haber evitado, ¿no? De estos errores puntuales te hablo, ¿no?, de seguramente, pues no sé si temas tácticos, creo que luego el equipo lo da todo, se entrega, se vacía, lo intenta, y bueno, quizá por más tema técnico-táctico, ¿no?, digamos. El míster dijo que volver a ganar el partido que perdió el míster, ahora es fácil decirlo, ¿no?, después del 1-2, pero no sé si se debe aprender de que antes hay que valorar el punto o este estilo es el que ha dado más puntos al infoder. Sí, bueno, le decía a tu compañero antes, esto nos ha dado más de lo que nos ha quitado, ¿no? Nosotros tenemos una idea de juego, somos valientes, vamos hacia adelante, y sobre todo en Sadar, entonces, claro, ahora has perdido y piensas, sí, podríamos haber cerrado, pero es que no es nuestra manera de ser y creo que a la gente le gusta que seamos valientes y obviamente con cabeza y con un cierto orden, pero vamos, yo creo que volvería a hacer lo mismo porque te repito que durante el paso de las jornadas a la larga nos ha dado más de lo que nos ha quitado.